Descubre tu talento. Enseñanza de alto nivel musical a manos de los mejores profesionales en Escuela de Música. God's Wisdom. Inscripciones abiertas 2020-2021. Enseñanza de calidad. Teoría musical. Composición musical. Armonía. Clases online de piano, guitarra, violonchelo, canto, batería, saxofón, violín, clarinete, percusión menor. Para mayor información, contáctanos al 0979-4893-99. Escuela de Música. God's Wisdom. Empieza a hacer música.